¿Qué explicación de la asa de esta derrota al margen de lo que te ha parecido la operación a Cristal, las decisiones arbitrales o la mala suerte con esta perrota al palo de Manu Barrigo en otras ocasiones que la comisión de la asa? Lo que ya has comentado es muy importante para analizar la derrota de hoy. Creo que ha sido determinante en el partido y la realidad es esa. Después podemos analizar muchas cosas. La primera parte quizá nos ha costado entrar en el partido. A raíz de la lesión de Reyes quizá hemos recuperado un poco el control y luego la segunda parte hemos hecho lo que teníamos que hacer que es ir a por el Córdoba. Jugar en Campo Regal, tratar de generar situaciones de peligro, hemos llevado algo más cerca del área, hemos sido superiores y bueno, ellos han jugado sus bazas. Creo que los chicos han hecho un esfuerzo terrible por darle la vuelta a un marcador complicado, una situación difícil en el partido en casa y lo único que puedo decirles es que hay que seguir, que hay que seguir y que no ha quedado para que seguir. Creo que el equipo lo ha merecido para ellos. Por lo que dices, ¿no te parece una excusa? No sé si has visto la jugada, sobre todo de los dos goles. Los nichos son bastante claros. ¿Cómo calificarías esta situación arbitral? No sé si es escandaloso o si es un consejo de acción. Es que si digo lo que pienso igual me busco un problema. Si digo lo que pienso igual me busco un problema. Entonces, esto no lo puedo controlar, lo que tengo que controlar es ahora recuperar. Los jugadores que son los que están jodidos ahí dentro porque han hecho un trabajo, ya te digo, un esfuerzo tremendo en un partido que era muy importante y al final no hemos podido sumar y esta es la realidad. ¿Te duele especialmente por el público, por los jugadores que están fastidiados por no haber aprovechado esta oportunidad con todos los de abajo que han perdido? Por todo, por la gente que ha venido, por todo. Me duele por todo el mundo. Creo que era un partido importante en casa y me duele por todos ellos. Por la gente que ha venido al campo, por el esfuerzo de los jugadores, porque creo que el fútbol hoy no ha sido justo con nosotros. Y hay que seguir, hay que seguir porque el domingo que viene tenemos otra batalla y también va a ser dura. Esteve. Sí, Esteve Giralda, de Raco i la Vanguardia. Nanu, bona nit. Què cal fer més per aconseguir guanyar un partit a casa? Jo crec que avui el Nàstic no ha merescut perdre. Crec que objectivament que hagi vist el partit segurament la majoria creurien que no se n'ha merescut perdre. Deies seguir, seguir, seguir. Suposo que aquest és el camí. No hi ha res a retreure-li a l'equip ni al plantejament del partit. Bueno, es que lo que tú estás diciendo, que más tenemos que hacer, pues seguir trabajando, intentar que los jugadores sigan veniendo con la ilusión que vienen a jugar en los partidos de casa, porque va a llegar, porque va a llegar, y estoy convencido que va a llegar. Y ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en Alcorcón. Pero vamos, os lo digo todas las semanas, creo que el equipo hoy no ha merecido perder. Ellos trabajan cada semana para ganar y lo vamos a hacer. Y esa victoria en casa va a llegar. Y lo digo con rotundidad. Porque veo las caras de la gente ahí dentro que están muy jodidas, pero también sé que son fuertes y que vamos a afrontar el partido del Alcorcón como lo hacemos cada semana y que después llegaran los partidos de casa y esa victoria llegará. La darrera, per la meva part, és sorprenent, com a mínim sorprenent, deies no volies parlar per no buscar-te problemes, que en dues jugades de fora de joc, que avui en dia els fora de jocs normalment es piten bé, ens comenten que diversos jugadors estaven en fora de joc en la primera jugada, en el gol del Còrdoba, i en el gol que feu l'empat, que és una jugada a més, incomprensiblement també apareix el fora de joc. A més a més estan jugant a casa. Et sorprèn pel fet de qui era el rival i de la dinàmica que porta l'equip rival? Es que prefiero no comentar el tema de los árbitros de verdad, no es el día, no es el día porque es que lo habéis visto y ellos si analizan el partido lo verán también y aquí todos trabajamos para corregir errores y en eso también entran ellos. Buenas, si de los 11 partidos que te quedan tuvieras el arbitraje que ha tenido el Córdova, ¿cuántos ganarías? Dímelo tú. No, no, yo te lo pregunto a ti, yo no lo sé. ¿Pero unos cuantos? Creo, eh, no lo sé, creo.